¡Hola! Si tienes ante 14 y 20 años y no sabes dónde ir, imagina tu hostia. ¡Quédate! Esto fomentando el respeto, el trabajo en equipo, el compañerismo, lo lúdico y la integración entre diversidades. ¿Y aquí qué hacemos? Pues hacemos un montón de cosas. Deportes variados, actividades y talleres diferentes, también jugamos a la consola, vamos de excursión a un montón de sitios y todas las cosas que vosotros podáis imaginar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!